Hola, soy María, soy una de las últimas colaboradoras de ArrobaFans y Gacita. Conocí a Basi a través de comentarios de Twitter, de ArrobaSiegaCita. Me metió en el grupo de colaboradores del Twitter de ArrobaFans y Gacita. Conocí a los finalistas del guión filmado, que son Marina, Jacobo y Juana. Son súper buena gente. Les mando un saludo desde aquí, de la Jetira. Y que felicidades al capítulo 100 y a la serie en general. Y que siguen así, que hacen un gran trabajo y que nos sacan una sonrisa todos los días. Y nos enseñan todas las cosas de la vida cotidiana, de la familia y tal. Y nada, un besito a todos. Hola familia de Ciegaciteros, yo soy Juanan y quería felicitar a la serie Ciegacitas, felicidades chicos, por vuestro capítulo número 100. Bueno, yo soy súper fan de la serie, no me he perdido ningún capítulo. Además, colaboro con la página de fans de Ciegacitas y la verdad es que estamos encantados con vosotros. Aún me acuerdo de la vez que entró Teresa Otado de Ori a comentar en la sala de chat de la emisora, donde emito, en yesinterloft.com. Y ya sabéis, los sábados a partir de las 4 de la tarde, resumen semanal de Ciegacitas. Bueno, muchísimas gracias por esta pedazo de serie que emitís día a día, que nos tiene enganchadísimos. Y un saludo y un besazo para todos los actores y los guionistas y todo el equipo de la serie. Besos y que sigan los éxitos. Hola, soy Jacobo, uno de los finalistas del concurso Cita Perfecta de Twitter para ganar el guion firmado. Que lo gané. Y nada, dar la enhorabuena a estos pedazos de 100 capitulazos que nos habéis regalado, donde nos habéis enseñado lo que de verdad vale la amistad, compañerismo, la fidelidad, en definitiva, muchísimos valores que se dan en cada capítulo. Y por supuesto, dar las gracias por conocer a dos grandes personas, que fueron los otros finalistas del concurso y a otras dos personas más que se han incorporado a nuestro equipo. Y nada, muchísimas gracias por todo y que ojalá dure muchísimo tiempo más la serie, porque os lo estoy escurrando, tanto equipo como actores, en definitiva a todos. Muchas gracias. ¿Marina? Una de las finalistas del concurso del guion firmado. Bueno, bueno, al final no me lo llevé, pero me he llevado algo mucho más bonito que eso, que ha sido una bonita amistad con los demás finalistas y con dos personas de las que he ido conociendo. Bueno, deciros que la serie me encanta. Me gusta porque van saliendo puntos que nos han podido pasar a todos, y sobre todo la enseñanza en sí, ¿no? A mí me ha enseñado que hay que aceptarse a ser uno tal y como es, y también que por muchas cosas malas que nos pasen, siempre hay algo positivo detrás. Y hay que saber buscarlo y sacarlo, ¿no? Pero bueno, deciros que enhorabuena por los 100 capítulos, por favor, que sean mil más, y si pueden ser más de mil, mejor. Bueno, soy Basi, uno de los integrantes del Twitter de fans de C.A.Citas, arroba fans de C.A.Citas. Y nada, deciros que... Vamos, lo primero es que esta gente no ha contado nada. Bueno, no ha contado, pero lo han contado por encima, y supongo que ustedes queréis saber la historia en la cual empezó todo. Y nada, todo empezó un viernes 9 de mayo, en el cual C.A.Citas dijo a los ganadores de un concurso, con el hashtag, arroba sigla y está perfecta, y no dijo los ganadores, sino que dijo tres finalistas, yo tres finalistas, que éramos yo, Marina y Jacobo. Total, que ese fin de semana estuvimos hablando, conociéndonos, dando ánimo, y el lunes 12 de mayo, pues dijeron al final de C.A.Citas, cuando terminó el capítulo, dijeron quién era el ganador, que lo único que había que hacer era darle retweets al tweet que pusimos, que escogió C.A.Cita, que iba a ser finalista. Y nada, ganó este chaval, Jacobo, dándonos ahí envidia, enseñando su... su... su guío. Y bueno, ese día empezamos a hablar, nos conocimos más, nos fuimos conociendo, y el día siguiente, el martes 13, pues creamos el tweet de ElFa, y nada, hasta ahora que... que grande soy, tío. Sois unos fans, es que os quiero. Y esa gente pensará lo mismo. Y bueno, a medida que he pasado el tiempo, pues conocimos a otro chaval, que era Juana, que gracias a él, y te doy las gracias enormemente, de que iba a ser un... él trabaja en una radio, iba a ser un especial de C.A.Cita, en el cual habló con Tere, y a través del chat, de Jess Interlove, que era punto com, que era la radio, la página de la radio, de si empezamos... fue por donde hablamos con Tere, y nada, fue ese 28 de junio. Va pasando también el tiempo, y no me acuerdo qué día, exactamente ahora mismo, pero... una chavala, llamada María, que es la última integrante, me habló por... me agregó al Facebook, y en total hablábamos, nos conocimos, y al final acabó ayudándonos, a recomentar que nosotros, que estamos ahora mismo, entre lo del concurso, y todos estamos a... entre el concurso, de que estamos trabajando, otros estaban... estaban estudiando, en los cuales ahora están... están en una banda, que ahora es verano, y todo rollo, pues no podemos estar ahí, pero María empezó a comentar, y nada, al final agregamos al grupo, a lo cual queremos mucho, te queremos, aunque sea la última, te queremos, y bueno, es que... estas personas, las quiero tanto, porque cada día en hablar, aunque no lo queráis, se coge cariño, ¿sabes? y... somos de distintas partes de España, no, 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 aunque no lo creáis, ninguno estamos... o sea que... a ver si me explico, que ninguno estamos... juntos, ninguno vivimos cercanidad, y no... cada uno en una punta de España, ¿vale? y nada, ahora vamos a traer por WhatsApp, y eso, y que los quiero un montón, soy grande, eh... es que no tengo palabras para ello, y... y a los fans, ¡buaf! a los fans que ahora, en Twitter somos cerca de los... somos... somos 500, cerca de los 530, y os quiero un montón, gracias a ustedes, estamos... estamos liando la parda, cada día estamos de luna a viernes, estamos unos... de luna a viernes comentando, a la noche estamos con las capturas, que... últimamente tampoco estamos haciéndolas mucho, pero estamos ahí, vamos, y... y nada, que se os quiere, con vuestros comentarios, animando a la serie, y... por último, dar las gracias a... a ciegas citas, por... por lo que estáis haciendo, porque no sabéis lo que... atrás de la... atrás de la tele, atrás de... de Twitter, de Facebook, todo, estamos... estamos ganando a mucha gente, a través de grupos de WhatsApp, comentando la serie, conociendo gente, que gracias a ciegas citas, y no solo eso, sino... todo lo que conlleva la serie, que... entre que... intentan... los guianistas intentan salas de gente... eeeh... cosas que le pasan a la gente, que si... lo del psicólogo, que a la vez que ayuda a... a Lu, a la vez que está ayudando a Lucía, a Carlos, aquella de que fue... que era Natalia, eeeh... nos está ayudando a nosotros, porque... nos está dando cuenta de... de lo que tenemos que... ser importante en la vida, de... que nos queremos que a nosotros mismos, pensar la positividad, de no echarle cuenta a... a nuestro... yo malo, que Lu tiene el suyo, y... ese día... el día que apareció en el cumple, nos dio un montón de coraje, pero bueno... y... ahora que no para de salir, que nos encanta, ciegas citas, sois grandes, porque... el trabajo que estáis haciendo es increíble, porque no solo sois los actores, porque los actores... eeeh... sois los que dais vida a esos personajes, pero luego está la... la... la iluminación, los cámaras, los directores, maquillaje, vestuario, etcétera, que es que sois grandes, estáis haciendo... un trabajo grandísimo, y luego ya, bueno, los que ponen en cuatro todos los días, el capítulo, que tiene un montón de trabajo, y nada, felicitaros por esos cien capítulos ya, que esperemos que sean millones más, eeeh... y nada, que... que gracias, y... no quiero que se termine, no quiero que se termine, porque como se termine, no voy a llorar nada, conociéndome voy a llorar, y... nada, eso, felicidades, grandes soy, grandes fans, y... aquí os dejo... lo que os dije, eeeh... aquí os voy a dejar los... os voy a enseñar los tweets, y... una... captura, una pequeña... captura de lo... de la conversación que tuvimos con Tere, y... además, en un vídeo de la sorpresa, una sorpresa que os va a encantar, una o dos, no sé, y... espero que os guste el... los dos vídeos, los otros dos vídeos que hemos preparado, el de... el de las capturas, y el de... y el de vosotros, fans, que os guste, y nada, besazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!